¡Llamen a un cirujano y que preparen el quirófano! Las emergencias no respetan horarios. Por eso llegó Pluto TV Misterios Médicos. Estas son las historias reales de las que los médicos nunca hablan. Lo que tiene atascado es una rueda dentada de un equipo pesado. ¡No, cielos, no! Vamos a sanarte, ¿sí? 24 horas develando los misterios más profundos de la medicina. Solo en Pluto TV. ¡Gracias!